Doctor Que usted debe cobrar para curarla Le traigo mis dos gatitos y mi perro Mi trompo, mi barrilete y el sombrero Aquel que al morir dejara a mi padre Y yo lo guardo como un gran recuerdo Doctor, apúrese que está muy mala Doctor, perdóneme que sea tan pobre Si sana, ella vendrá a pagarle todo Cocina, lavar, sacude y hace vantar También sabe ordeñar y atar los bueyes Plantar, sembrar, anar, pero es muy pobre Doctor, estoy muy solo allá en la casa Doctor, perdóneme que sea tan pobre No se aflija doctor, yo lo comprendo Apenas soy un niño y me doy cuenta Usted no puede vivir pues la tormenta Amenaza negar todo el camino Algún día, algún día vendrá algún argentino Que lleve un médico a mi casa Doctor, doctor, estoy muy solo allá en la casa Doctor, perdóneme que sea tan pobre Doctor, perdóneme que sea tan pobre Doctor, perdóneme que sea tan pobre